¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este vídeo les voy a enseñar nada más y nada menos que la ubicación de todas las ubicaciones de las monedas de XP doradas de esta temporada. Así es amigos, a lo largo de todo el mapa va a haber 10 monedas doradas de XP y en este vídeo les vamos a enseñar la ubicación de una por una donde están todos. Así que vamos con el intro y les enseño todas esas ubicaciones. Y por último amigos, para la moneda dorada vamos a tener que ir a la nave del Mandaloriano. Mandalorian, ahí está. Esa es nuestra monedita dorada, ahí está, como ven, bastante sencilla. Entonces nos acercamos y la tomamos. 15 mil puntos de XP, bastante sencillo. Es la primera moneda dorada de todas de esta temporada. Y bueno amigos, para la moneda dorada de XP vamos a tener que regresar al feudo furtivo, así es, a la casa del depredador. Porque en esta zona vamos a tener nuestra monedita dorada de XP. Para eso vamos a tener que buscar la zona donde se estrelló el helicóptero. Ahí está. Como ven, aquí tenemos la zona donde se estrelló el helicóptero. Y lo que vamos a tener que hacer es destruir el helicóptero. Como ven, dentro del helicóptero se encuentra nuestra moneda dorada de XP. Entonces, bastante sencillo. Venimos aquí y la tomamos. Con eso ya tendremos nuestras monedas de la semana 8 completas. Ahí está. Un 15 mil puntos de XP, bastante bien parado. Si quieren ver exactamente en el mapa, donde está, se encuentra aquí. Para la última y más preciada moneda dorada vamos a tener que venir a Lock Jam. Aquí está, la cerradero. Y vamos a ver que aquí vamos a tener nuestra monedita de XP dorada. Simplemente nosotros tendremos que venir a esta zona. Y vamos por ella. Aquí está nuestra moneda de oro. Bastante interesante. Para que se queden ver su ubicación. Es aquí, Lock Jam. Y listo. Con eso tendrán todo. Y bueno amigos, al final de todo, para conseguir la moneda dorada de la semana 11, vamos a tener que venir a nuestro barquito pirata que se encuentra atrás de Seto Sagrados. En ese barquito pirata lo que tenemos que hacer es caer en la zona de arriba. Vamos a tener que romper la estructura del barco. Y vamos a ver que aquí tenemos nuestra querida moneda dorada de XP. La tomamos y listo. Vamos a tener la moneda dorada de XP de la semana 11. Para la última moneda dorada de XP, para la moneda de la semana 10, vamos a tener que venir a esta zona, Industrias Inodoras. Y vamos a tener que romper este techo de lámina. Y vamos a ver que acá abajo en los riles vamos a tener nuestra queridísima moneda dorada de XP. Nosotros venimos, la tomamos y listo. 15.000 puntos de XP. Y bueno amigos, el momento esperado ha llegado. La moneda dorada de XP de la semana 12. ¿Dónde se encuentra? Bueno, para eso vamos a tener que venir al punto 0. Y vamos a ver que en medio de los cristales se va a encontrar nuestra moneda dorada de XP. Nosotros venimos y la tomamos y ahí está. 15.000 de XP. Para los que quieran ver exactamente en el mapa, bueno, en medio de estos cristales, tenemos nuestra moneda de XP de la semana 12. Y bueno amigos, para la moneda dorada de XP de la semana 13, vamos a tener que venir aquí al Coliseo Colosal. Vamos a tener que entrar por la entrada principal, que es aquí. Les enseño el mapa. Y vamos a seguir el camino que les voy a enseñar. Entonces, muy atentos. Empezamos por aquí. Bajamos por acá. Luego bajamos por acá. Y seguimos bajando. Luego tomamos la ventila y la ventila de la izquierda. Y aquí tendremos nuestra moneda dorada de XP. La tomamos y listo. Ahora si quieren ver la ubicación, está un poco más compleja. Esta es aquí. Pero bueno amigos, con eso tendremos nuestras monedas de XP de la semana 13. Y bueno amigos, para poder conseguir esa última y deliciosa moneda dorada de XP de la semana 14, vamos a tener que venir a esta zona. Ey, mapam, torres aladas. Y en torres aladas vamos a tener que venir a la torre de reloj. En la torre de reloj, simplemente caemos con mucho cuidado. Ey, si no caemos va a tener que ser al revés. De abajo hacia arriba. El chiste es que la moneda se encuentra a la mitad de la torre de reloj. Más o menos como a esa altura me imagino. Aquí está. Ahí está nuestra queridísima moneda dorada de XP. Nos venimos, la tomamos y listo. 15 mil de XP. Bastante bueno. Aquí está. Es su ubicación. Perfecto. Para esta última ubicación vamos a tener que venir a esta casa, la más recóndita de atrás. Esta casa se encuentra justo también donde se encuentra el NPC, yo nací del búnker. Nosotros vamos a entrar normalmente. Y vamos a ver que aquí arriba vamos a tener una moneda dorada de XP. Venimos, la tomamos y como ven 15 mil de XP. Perfecto. Les dejo aquí la ubicación para los que quieran tenerla. Bastante fácil. Bastante interesante. Y bueno, con eso tenemos la ubicación de todas las monedas de XP de la semana 15. En el canal tienen una lista de reproducción donde tienen todas las monedas de XP. De todas maneras voy a hacer un video aparte donde les explico donde se encuentran todas las doradas, todas las moradas, todas las azules y todas las verdes. Así que espero que este video haya sido de su ayuda y sabes que esto si es para ti bastante bueno, me ayudarás mucho suscribiéndote o dejando una manita arriba. También compartiéndolo con tus amigos. También si es que me pides ayudar un poquito extra más, puedes utilizar el código SASOQV3 en la tienda del Fornet. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Perfecto amigos, esas fueron todas las ubicaciones. Espero que este video haya sido de mucha ayuda para ustedes. Ya saben que si fue así, lo pueden compartir con sus amigos. Me ayudarían mucho para que también puedan ver dónde están todas las ubicaciones. Recuerda que si este contenido fue de tu ayuda, me puedes ayudar mucho utilizando el código SASOQV3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao.